Lo que nos ocupa es Juego Limpio, una película en Netflix que recoge la historia de un ascenso laboral de una mujer que integra una pareja y ese ascenso lo esperaba el hombre de esa pareja y a partir de allí se desata un conflicto de competencia laboral entre un hombre y una mujer. Para conversar sobre esto, pues hemos invitado Lila. A Jennifer Ciso, quien es especialista en psiconeuroinmunología e inteligencia emocional con amplia experiencia en el cambio de las relaciones laborales y también a Enrique Morales, director creativo, comentarista de cine y series que además ya nos ha acompañado en otras oportunidades en este espacio. Así que muchísimas gracias a ambos y bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a comenzar con Jennifer Ciso, que está aquí en el estudio. ¿Cómo es este tema de la competencia laboral entre las parejas? Mira, esto es una cuestión de madurez. ¿Ah, sí? Ok, de madurez, porque entrar en una relación en cualquier empresa dentro del mismo campo empresarial propio, ¿ok? Tiene que haber una madurez de saber que no vamos a competir, sino vamos a compartir. Pero cuando se da en estos casos, que es esa película que me llamó muchísimo la atención, ya yo la había visto, pero la volví a ver. ¡Qué bueno! Ok, porque uno la ve desde varios puntos de vista. Muy buena película. Sí, muy buena, muy buena, con un aprendizaje increíble de, si vamos a comprometernos dentro del campo laboral, ¿ok? Tienes que estar pendiente cuánto puedes dar tú y cuánto puedo dar yo. Porque indiferentemente de que sea hombre o mujer, ¿verdad? Puede ser que el hombre se desarrolle más, pero dentro de esta sociedad comprendemos más las mujeres que el hombre puede desarrollarse más. Correcto. Es decir, en la película, si él hubiese sido el ascendido, probablemente ella lo hubiese celebrado, pero lo contrario no pasó. Exactamente. Entonces, claro, ella se ve envuelta en este tipo de social. Soy una gerente de una empresa corporativa en donde yo tengo que ir a cenar o tengo que ir a compartir con mis amigos, que eso lo hace el hombre. Pero la mujer espera el hombre y no importa que tenga los tragos encima, pero tú estás llegando porque tú eres el triunfador. Y yo creo que es una parte social muy marcada, ¿no? Muy marcada. Hablaba Jennifer Siso y también nos acompaña Enrique Morales, pero además de saber, más adelante nos contarás, Jennifer, cuán común es esto, que dentro de relaciones haya erosión por temas como este. ¿Qué tiene la película, Enrique, que logra enganchar y plantear de una manera tan explícita estos dramas que quizás no son ajenos a muchas personas, a muchas relaciones que en algún momento han tratado de quizás callarse a algún logro o celebrar algún éxito para no incomodar a tu pareja? Hola chicos. Yo creo que lo que hace atractiva esta película es la forma en que podemos reflejar nuestras propias situaciones, nuestra propia historia con una película de este estilo. Todos hemos pasado por una situación similar o hemos sido testigos de una situación similar, ya sea por medio de amigos, ya sea por medio de compañeros de trabajo. Y en este caso está tan presente el tema de qué pasaría si se inviertan los papeles, qué pasaría si es una mujer quien termina tomando el puesto que estaba, entre comillas, destinado para un hombre. Cómo se maneja toda una situación social, sobre todo en un mundo donde todavía las mujeres tienen que seguir peleando por igualdad. No se está buscando ser superior de ninguna forma, aunque todos estamos de acuerdo en que sí lo son, sino igualdad a nivel social, a nivel de trabajo, a nivel de cómo funciona el mundo. Yo creo que eso es lo que hace atractiva la película, además de un gran casting que tenemos a personas que han trabajado en la Guerra de las Galaxias y personas que han trabajado en Bridgerton que están teniendo una oportunidad de demostrar sus dotes dramáticos para darle vida a una pareja que se va destruyendo poco a poco por la vida individual, yo creo, por las metas individuales que cada uno tiene. A ver, Enrique, también hay que comentar que ellos trabajan juntos en una empresa de mercado de valores, en una casa de bolsa. Ese es un ambiente particularmente competitivo y los dos se enamoran allí y todo, la película se desencadena por un chisme. Exactamente. Usted lo recuerda, Jennifer, es decir, a ella le dice, mira, escuché que te van a nombrar a ti. Sí, exactamente. Pero, sin embargo, ella escuchó lo que en ese momento, como mujer, quería escuchar para sobresaltar a su pareja. Claro. Pero la cuestión fue que era para ella. Entonces, ella dice, el chisme lo dicen porque escuchó un comentario y dijo, guau, lo van a subir a él, ¿no? Qué maravilla, dice ella. Pero la suben a ella y él no dice qué maravilla. No dice lo mismo. Pero a nivel social, esto se da muchísimo. En las organizaciones se da muchísimo. De hecho, yo tuve una empresa, una consultora, yo tengo una consultora y en una oportunidad me tocó compartir con una pareja, ¿ok? A nivel de desarrollo en lo que era la parte social, pues yo soy conferencista y el llegar a comprender costó un poco, pero lo maduró y se logró hacer, ¿ok? Pero dentro, por lo menos en la industria, en polar se ve muchísimo. En la industria petrolera también, ahora ha cambiado un poco. Pero la cuestión es, ¿cómo nos maleducaron? ¿Ok? En el sentido de quién se desarrolla más. Porque si vemos a ver, la mujer tiene la capacidad con un cerebro plural de hacer muchas cosas a la vez. Pero cómo dentro de una organización nosotros tomamos esas potencialidades y las compartimos y las comprendemos. Sí. Bueno, tampoco podemos llegar al... Es decir, también las mujeres son competitivas. Es decir, no podemos romantizarlas, ¿no? Tampoco. Es un mundo complejo. Claro, pero estamos hablando de cerebro. Y si es la capacidad cerebral, yo por lo menos a mí me gustaría, dentro de una organización, hay hombres que tienen una madera de liderazgo impresionante. Pero si detrás de él hay un apoyo que sea de una mujer para maquillar, para tener la creatividad, fuera perfecto. Pero estamos desinformados. Es que, fíjese, el tema además está muy en vigencia. El premio Nobel de Economía que se acaba de entregar precisamente reconoce el trabajo que se ha hecho en materia de brecha salarial e investigación de brecha salarial por la economista Claudia Golding. Y si bien todos hablamos de temas como brecha salarial y cómo pueden ganar más o menos hombres o mujeres en espacios laborales, no hablamos de esa brecha que hay de roles, incluso dentro de la misma pareja, porque no es el salario que impone la empresa. Es como tú dentro de la pareja, incluso te pones un techo pensando que le corresponde al hombre ganar más que a ti. Pobrecito, realmente. Es un compromiso social muy fuerte para el hombre, porque cuando hubo el desarrollo de la mujer en la mal llamada la revolución femenina, que lo que hizo fue perjudicar a una sociedad, porque no se llegaron a acuerdos completos en intereses en la parte de inteligencia emocional. No es que yo voy a vengarme de ti porque tú eras el que te proveías, era el que te traía en la casa y yo me tenía que quedar. O sea, fue mal utilizado y hemos tenido consecuencias de eso. Hoy en día hay mujeres muchísimo más destacadas, en donde la mujer puede tener mayor productividad, pero ¿qué hacemos con el hombre? Lo minimizamos. Bueno, vamos a hacer una pausa musical y escuchamos todo quedo quedo de Huaco y continuamos con esta conversación. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Sonidos con identidad al alcance de tus oídos. Supernova, ciento tres punto nueve en Guarenas. Onda, noventa y seis punto tres en Maturín. Onda, ciento cinco punto tres en Mérida. Onda, cien punto nueve en Valencia. Onda, ciento cinco punto uno en Margarita. El entretenimiento al ritmo del mundo. Así somos. Circuito Onda. La superestación. La superestación. Gracias por ver el video 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 Onda 107.9 en Caracas Onda 104.5 en Barquisimeto Onda 91.5 en Puerto La Cruz Onda 107.3 en Maracaibo Onda 103.5 en Ciudad Bolívar Turismo 105.5 en Vargas Onda 90.3 en Acarigua Sonidos con identidad Al alcance de tus oídos Supernova 103.9 en Guarenas Onda 96.3 en Maturín Onda 105.3 en Mérida Onda 100.9 en Valencia Onda 105.1 en Margarita El entretenimiento al ritmo del mundo Así somos Circuito Onda La Superestación Compartirá mucho contexto Buenas tardes con Lila Manorio y Rafaela Raíz Luca Por Onda La Superestación Y estamos conversando con Jennifer Ciso, especialista en Psiconeuroinmunología e Inteligencia emocional y con Enrique Morales, director creativo y comentarista de cine y de series con motivo de una película llamada Juego Limpio que ha tenido mucha repercusión en Netflix por los temas que está planteando. En la parte anterior Jennifer, usted dijo dos cosas que me llamaron mucho la atención Se refirió al hombre que tiene ese peso social de encarnar labores de liberazgo y dijo pobrecito, eso me parece interesante y además comentó que el movimiento feminista en los años 60 había estado mal planteado ¿Cómo es eso? Claro, porque venimos en una sociedad de matriarcado, ¿verdad? Donde la mujer dominaba muchísimo y tenía que ver de alguna manera cómo se minimizaba eso, pero fue mal llevado en el sentido de que empezaron a ver las competencias entre hombre y mujer, no empezaron a ver en el beneficio de si hay la liberación femenina porque mira yo también quiero trabajar, yo también quiero gerenciar, yo quiero saber qué es llevar un mercado a casa. Vino la competencia como de la venganza, como tú no me dejabas hacer tal cosa, ¿verdad? Entonces ahora yo lo voy a hacer el doble, me voy a preparar, pero para minimizarte. Entonces la mujer se fue desarrollando, digo el hombre pobrecito, no el pobrecito de ay, 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 no puede más nada que hacer, sino digo emocionalmente el compromiso. Bueno, ya va, yo no creo que ningún pobrecito nada tampoco. Es decir, los hombres siguen teniendo éxito profesional, los hombres siguen teniendo más oportunidades, de hecho ganan más plata que las mujeres y a las mujeres todavía les cuesta muchísimo más alcanzar oportunidades que normalmente están, nadie se lo piensa para ofrecérselo a un hombre, pero se lo pensarían para ofrecérselo a una mujer. Pero hay cambios, mi amor. Y me atrevo a sumar a este comentario que siento que esta sensación o esta idea de la competencia viene planteada también desde el hombre y la forma en que el hombre también se maneja dentro de los ambientes laborales, dejando de lado la parte emocional y buscando de someter o minimizar de alguna forma a la mujer, a los papeles que solían tener antes porque era más cómodo para ellos como líderes. En este caso, cuando se intenta plantear, que incluso esto llega a pasar en la película, se intenta plantear estos escenarios de cómo podemos trabajar juntos, la respuesta desde la parte masculina siempre tiende a ser negativa y eso es lo que precisamente lleva al enfrentamiento porque ahora contamos con el papel de la mujer, no desde un punto de vista que se va a dejar someter, sino que ok, quieres enfrentarte, vamos a hacerlo porque no queremos, porque no quieres llegar a un punto medio, no quieres ceder y hay que insistir en eso. Claro, porque ahí lo importante es que no tenemos la inteligencia emocional empresarial, o sea, ahí no se lleva ninguna, en ninguna carrera te dan primero la inteligencia emocional para después tú desarrollarte y qué es lo que ocurre, fíjate que él termina violándola y agrediéndola y ella al final se venga pues, o sea, dice bueno tú me agrediste, tú me dañaste, tú me violaste, si por el simple hecho de que yo tuve una oportunidad que tú no tuviste, ¿no? Si lo hubiese, claro, si el guión fuera distinto, este, hubiese sido a la par y él hubiese aprovechado todo ese beneficio que ya tuvo. Claro, en el fondo es una película también sobre el control de las emociones, ¿no? Así es. Esa rabia que tiene él, bueno, es algo de una profunda inmadurez emocional, ¿no? Sí, sí, claro, por supuesto el no poder tolerar. Y como también, sí, y como también la sociedad, sobre todo en este caso de los círculos sociales y laborales, también pueden empujarte a algo si eres lo suficientemente inmaduro o débil de mente en este caso, porque esto lo hemos visto yo creo que en muchos ambientes en la vida que uno tiene una idea, pero tienes a un grupo de personas a tu alrededor en la que confías, que empiezas a insistirte en otra y en otra, y si no eres lo suficientemente fuerte, te dejas llevar por eso y te dejas vencer por eso, y terminas haciéndole daño quizás a la única persona que te puede ayudar o que quiere estar contigo o que realmente quiere que tú crezcas como persona, pero no lo, no lo ves, no lo permite, sino hasta que es muy tarde. Claro, pero insisto, la trama de la película se justifica en lo arraigada que está la idea de que la mujer no es quien quizás debe asumir ese rol de proveedora, de liderazgo, de gerencia, porque si no fuese así, no se sostiene, no tendría, no sería una trama interesante si la gente asumiera que eso es lo normal. Sí, claro, ahí hay una cosa que a mí no me quedó claro, quizás Enrique nos la pueda aclarar, y es cuando ocurre esa película, la película es nueva, obviamente, pero a mí me parece que estamos en los años 80, 90, en Nueva York, de acuerdo con el vestuario de la gente, o sea, no me parece que sea una película de nuestro tiempo. ¿Es así, Enrique? ¿O tú la sentiste como una película que está pasando en el 2020? Sí, en este caso es una película. Tienes toda la razón. Mira, yo sentí que es una película que está pasando en el 2023, pero considerando muchos elementos de ese universo. Es un universo atemporal que nos permite o que nos muestra cómo estos problemas siguen ocurriendo, no importa incluso la época en la que estemos, porque estas son discusiones que pueden, para muchas personas pueden sonar antiguas, precisamente pensando en que yo, esto yo no lo vivo, como yo no lo vivo, esto no pasa, y es mostrarle a la gente que estas historias siguen ocurriendo, no importa la época en la que estemos y no importa el escenario en el que se muestre. Yo creo que eso fue una parte muy inteligente por parte de la película, no enfocarse tanto en una época en específica, para que también a la hora de que la película le toque envejecer, pueda seguir contando la misma historia sin sentirse atrapada en el tiempo, como puede pasar con muchas películas, incluso de ciencia ficción o de otro género, que se quedan atadas al tiempo en el que salieron. Que además entiendo que ha habido mucho mucho elogio para la directora de esta película, Chloe Dumont, que además hace su debut como guionista, y el trabajo es extraordinario porque logra mantenerte enganchado durante toda la película. Bueno, yo le voy a decir algo. A nivel terapéutico hay una realidad contraria a eso. O sea, hoy en día hay muchas mujeres que están siendo las que están proveyendo su hogar, y hay muchos hombres que han cambiado también de roles para llegar al equilibrio, ¿no? Sí lo hay. Otra de las cosas que se ve en la película es el conflicto de interés laboral. O sea, no se pueden tener relaciones dentro de la misma institución, y hay instituciones todavía que prevalece eso. Que pasan, que ocurren ese tipo de relación. O sea, no puedes tener la relación, está prohibido, porque crea conflictos de interés, y sobre todo son cuando jefes secretarias, pero eso se da muchísimo. O sea, tras bastidores, eso existe constantemente. Claro, pero ¿cómo evitar eso? Es el género, es el ser humano. Sin embargo, sé de algunas empresas que más bien promueven o incentivan que eso ocurra, pero en departamentos distintos. Es decir, tienen estrategias o protocolos para poder manejar o minimizar ese conflicto de intereses desempeñándose en áreas completamente distintas en las que no pueda mediar esa relación interpersonal en la toma de decisiones que pueda afectar la productividad de la empresa. Sí, también las hay, sí también las hay, pero sin embargo, siempre está ese, ese que no puede, por lo menos, si vamos a estar una persona que está en asuntos públicos y está, la otra pareja está en finanza, entonces también se puede crear un conflicto de interés, o sea, es cuestión de la empresa. En todo caso, en la película ellos trabajan juntos, como analistas financieros o como brokers en una casa de bolsa y están compitiendo por la venta de acciones, etcétera, y por todos los manejos. Creo que hay un personaje importante, Enrique, que es este hombre silencioso, que aparece en las madrugadas y lo cita en unos bares, que es el dueño, no sabemos si es el dueño o el representante de los dueños de la firma, ¿no? Que está muy bien interpretado además. Sí, todo el grupo de actores está, desde mi punto de vista, está increíble y sin duda, tanto el escenario en el que se desarrolla esta película, yo creo que también respondiendo a lo que preguntaba Lila hace rato, también es lo que lo hace atractivo. Vamos a ponerlos en un ambiente sumamente competitivo, vamos a ponerlos en el mismo departamento, vamos a ponerlos en la misma situación a ambos y vamos a ver cómo reaccionaría cada uno. Y es allí donde vemos el principio de la película de cómo ella estaría totalmente de acuerdo, sin problema, y mientras que a la hora de que se voltea la situación, es allí entonces donde empieza a aflorar todos los problemas. Y también el tema de las figuras que terminan siendo influyentes dentro de la vida de cada uno, como este personaje silencioso que acabas de mencionar, que de alguna forma también termina empujando cada situación para que llegue a un punto máximo de climas, donde bueno, ya vemos todo lo que pasa hacia allá. El protagonista lo compara con Dios. Sí, se le arrodilla incluso. Bueno, hemos llegado al final de esta sección. Juego Limpio, esta película muy interesante en Netflix. Muchas gracias a Jennifer Siso, especialista en psico, neuroinmunología e inteligencia emocional, y Enrique Morales, director creativo y comentarista de cine y de series. Y vamos a Gracias. Gracias.